Bienvenidos a un nuevo video Hoy les quiero presentar una carnada buena para pescar Muchas personas pescan con camarón Incluso con el mismo pescado Con calamar y todo eso Pero yo tengo una manera buena para pescar Que es el nance Como pueden ver Frutitas de nance Yo lo que hago es que cuando el árbol Cuando ya están maduros y caen al suelo Los recojo y los echo al freezer Entonces ellos se frizan Y a la hora Que tu te vas a pescar Se los puede llevar en una hielerita Para que ellos vayan frizados Entonces No se van a aguar Si ven Están duros como una piedra Entonces Se hace mas mejor para Ponérselo al anzuelo para que no se vaya a desbaratar Les voy a mostrar como es Es fácil Están frizados Están frizados pero Si ustedes ven Entra lo mas bien Si ven Así queda Y es una carnada muy buena Esto lo comen mucho Lo que es la machaca El guapote Incluso hasta el robalo Amigos Si este video les gusta Por favor Suscríbanse a mi canal No olviden de compartirlo Y activar la campanita Para mas videos Gracias Gracias ¡Gracias!